¿Qué es el trabajo de recolección de información por fuentes humanas? Posteriormente, en coordinación con la Fiscalía, el día de ayer logramos nosotros la localización del señor Ramón C.M., el mismo que de acuerdo a las verificaciones y diferentes actividades realizadas, es el presunto autor de los disparos con arma de fuego que cegaron la vida del ciudadano que ustedes tienen conocimiento. De manera inmediata, una vez recopilada la fuente, la información, procedimos a la detención del ciudadano Jorge S.B., de 24 años de edad, que es también una de las personas cómplices de este ilícito. Y posteriormente, en una acción inmediata, integral de la Policía Nacional, procedimos a realizar el allanamiento a dos domicilios, encontrando tres armas de fuego, tipo revólver de fabricación extranjera y de fabricación nacional, con cartuchos sin percutir, las mismas o una de esas fue utilizada en este ilícito y en este homicidio a esta persona de nuestra jurisdicción de la provincia de Manaví. Estableciendo con esto, que hemos dado por resultados positivos, este caso que lo tenía realizando la investigación, la Dinasef.